Supuestas violaciones a los derechos fundamentales de las personas que cumplen con la cuarentena controlada en los centros de contención son parte de las investigaciones que está realizando el Fiscal General de la República. Esto luego que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos documentara más de 300 denuncias, incluidas 102 a la libertad e integridad personal, atribuidas a la fuerza de seguridad. Cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, que sienta que está siendo objeto del cometimiento de un delito puede acercarse a la Fiscalía. No solo estamos hablando de este tema, estamos hablando de cualquier tema y la Fiscalía tiene la obligación de investigar y determinar si hay o no hay una arbitrariedad que se está cometiendo en contra de alguien. También se refirió que los funcionarios no tienen más facultades a los que la ley les otorga para establecer medidas en medio de la emergencia por el COVID-19. Esto en relación a los supuestos toques de queda en algunos municipios. Autoridad que establezca toque de queda, alcalde, consejo municipal, si lo hacen están cayendo en ilegalidad y van a ser procesados. Hasta esta fecha hay algunos que han dicho que van a establecer un toque de queda, pero en la realidad esto no está sucediendo. Entonces, yo les hago una exhortación a que se abstengan de hacerlo. Por ahora, las investigaciones seguirán su curso. De encontrarse algún tipo de violaciones, procederán de acuerdo a lo establecido en la ley, sea administrativo o penal. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos. Ternesto Cornejo. Ternesto Cornejo. Gracias.